Quisiera agradecer Al que escribió Esta canción Que hizo a mi novia Esta canción 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 Se le da un futuro corazón Y cuando lloro De su corazón De tu alma, de tu alma La bendito de él Se le da un lugar De otro amor Por un día de ser Por un día de ser Por un día y de este amor De su pensar De su corazón Para su corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!